Fueron meses de puro baile, cruces mediáticos y la consagración de un campeón. Fueron meses de puro baile, cruces mediáticos y la consagración de un campeón. Fueron meses de puro baile, cruces mediáticos y la consagración de un campeón. La lista cerró su análisis con una picante frase, Laurita le sacó la nariz al payaso porque, en cierta forma, dijo que la producción le pedía una cosa y no puedes contarlo si te están pidiendo que hagas otra cosa. Ella no puede hacer eso. No hay tregua.